Gracias, señora Beltrón, hasta por cinco minutos para participar a favor de la propuesta del dictamen. Gracias. Con su venia, presidente. Progreso sin sustentabilidad es retroceso. Es por ello que es de reconocerse el presente dictamen que hoy ponemos a su consideración. Pemex durante muchos años fue la primera empresa del país. Sin embargo, hoy se ha quedado rezagada frente a los retos que nos plantea el cuidado del medio ambiente en el siglo XXI. En un análisis realizado por México Evalúa en 2021 relacionado con la efectividad de la política actual en materia de responsabilidad corporativa, Pemex obtuvo una calificación de 56.7 puntos de riesgo medioambiental, social y de gobernanza. Esto quiere decir que la empresa enfrenta un riesgo severo en comparación con sus pares en Italia, en Noruega o en Colombia. Lo anterior se traduce en que el gobierno corporativo de Pemex está teniendo fallas y no se está enfocando en impulsar acciones determinantes de mitigación y adaptación al cambio climático y al cuidado del medio ambiente. Es importante que se preste atención porque este tipo de mediciones apuntan hacia la inclusión de calificaciones de sustentabilidad que funcionarán como una condición para obtener mejores tratos de financiamiento, un tema que resulta fundamental para Pemex, quien cuenta con pasivos financieros superiores a los 113 mil millones de dólares. No podemos además obviar el impacto a la salud de una empresa contaminante en donde en el país mueren prematuramente 48 mil personas a raíz de problemas relacionados con la contaminación del aire. Es de resaltar que en noviembre de 2019, Cofepris emitió una declaratoria de riesgo sanitario en la zona donde se encuentra la refinería de Tula, por ser una de las nueve zonas más contaminantes del país, con condiciones extraordinarias y de urgente atención sanitaria de los habitantes de la zona. Por su parte, la subsidiaria Pemex Transformación Industrial registró aumentos en 32 por ciento en emisiones contaminantes de 2018 a 2019. A detalle, las emisiones de dióxido de azufre subieron 69 por ciento. Recordemos que el dióxido de azufre es un contaminante que provoca lluvia ácida y múltiples enfermedades pulmonares. En el país, uno de los puntos críticos se encuentra justo en la región de Tula, los cuales contribuyen a la contaminación del aire en ciudades cercanas, como lo podemos ver aquí en la Ciudad de México cada vez que vemos que suben los niveles de contaminación. Derivado de lo anterior, entre algunas de las recomendaciones que se han dado para revertir los daños que se ha provocado en esta refinería de Tula, se recomienda que Pemex debe de reconocer completamente sus pasivos ambientales por parte del Consejo de Administración. Dentro de los compromisos suscritos por México está el Acuerdo de París, que nos obliga a contribuir para que el calentamiento mundial se mantenga por debajo de dos, preferiblemente a 1.5 grados centígrados. También está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su objetivo 13 se refiere a la acción por el clima, estableciendo metas que debemos alcanzar en ese tiempo y en las cuales vamos sumamente atrasados. De acuerdo con la ONU, si la proporción actual de combustibles fósiles se mantiene y la demanda energética se duplica para 2050, las emisiones superarán enormemente la cantidad de carbono que se definió en el Acuerdo de París. Compañeras y compañeros, Pemex ocupa el tercer lugar entre las petroleras con mayor riesgo ambiental del planeta. Por tanto, es urgente impulsar acciones determinantes de mitigación y adaptación al cambio climático desde su estructura interna para facilitar que sus procesos y proyectos tengan un menor impacto ambiental. Lo que se propone en el dictamen que se discute resulta de gran relevancia, ya que en la organización y estructura corporativa de Pemex se incorporará un área dedicada al desarrollo sostenible, y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Es hora de que Pemex vuelva a la vanguardia como respuesta de un problema que impactará en las futuras generaciones. Por ello, con mucha convicción solicito que se apruebe este dictamen que ha sido impulsado por la Comisión de Medio Ambiente. Es cuanto, presidente.